Buenas noches, mi selfie de hoy es un selfie científico. Mi invitado es el Dr. José Francisco Abisambra Socarraz, nieto del Dr. Socarraz, ¿cierto? El Dr. Socarraz es honorable, científico, psiquiatra. Y por eso estudias tú el cerebro. Sí, fue una influencia muy grande, definitivamente. Bueno, y este niñito tiene un laboratorio en Kentucky, en Estados Unidos, donde investigan el Alzheimer. ¿Por qué se causa el Alzheimer o en qué están en la investigación? Bueno, desde 1906 el Dr. Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad que hoy lleva a su nombre. Y en esa descripción inicial encontró una proteína que se llama Tau. Y esa es la proteína que nosotros estamos investigando en el laboratorio. Es una proteína importantísima que tenemos todos en el cerebro y funciona, se necesita para la función neuronal normal. Pero por alguna razón que aún no sabemos, Tau adopta una conformación anormal y se asocia a más de 25 demencias, 25 enfermedades, la más común siendo Alzheimer. ¿Y las causas de estos, me decías ahorita que son o contusiones o...? Hay muchos factores de riesgo que llevan a que Tau adopte esa conformación anormal. Definitivamente no sabemos cuál es el problema, pero sabemos que golpes, traumas cranoencefálicos o por un componente genético hay un daño a la proteína. ¿Cómo llega un colombiano de Santa Marta a Kentucky? ¿Y por qué en Kentucky? Cuéntanos qué hacen en Kentucky que sea tan importante para el cerebro. Yo terminé mi doctorado en neurociencias en los Estados Unidos y me fui a la Universidad de Kentucky en el Centro de Estudios de Envejecimiento, Sanders Brown, porque tiene uno de los mejores bancos de cerebros del mundo. Tenemos más de 2.000 muestras de cerebro acompañadas con 30 años de historia clínica, lo cual es una herramienta importantísima para poder hacer avances en el campo de Alzheimer. Pero esto también vale un montón de plata, la investigación y tal vez por eso en Colombia o en estos países no se hace tanta investigación porque esto se requiere un montón de recursos. ¿De dónde lo sacan y por qué estás allá? Bueno, nosotros adoptamos una estrategia particular que hemos buscado fondos y hemos tenido mucho éxito sacando fondos del gobierno federal, ya sea el nivel de National Institutes of Health, del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y también de casas farmacéuticas como GlaxoSmithKline. Y están muy interesados en el problema de Alzheimer. Bueno, pues ahí lo tienen, el doctor Abisambra investigando el Alzheimer. Esperemos que prontamente encuentren la cura para esta enfermedad tan terrible y que la proteína finalmente se comporte como debe comportarse. De acuerdo. Hagámonos el selfie científico con el doctor Abisambra.